¡Gracias! ¡Gracias! Contamíname, métate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la raya y los malos sueños Ven, pero si con los labios que anuncian besos Contamíname, métate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, métate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros Contamíname, dame los ritmos de los buzuquis, los ojos negros La danza inquieta del hechicero Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero si con los labios que anuncian besos Contamíname, métate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, métate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, métate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo Contaminame, rescate conmigo, debajo de mi rama tendrás amigo